Hoy no canto yo porque hay jueces y gente que sabe mucho más que yo Bienvenido a todos ustedes esta noche, vamos a pasarla bien tranquilos Relajaditos, de lejitos, así, separaditos, por si acaso nos están mirando por ahí A la gente de YouTube que nos están mirando, bienvenido, ¿dónde están? Allá, saludo Vamos a pasarla bien esta noche, vamos a tirar Richard, vamos a tirar típico, vuelve Richard, vuelve típico, típico otra vez Y Richard cantando típico también y toda esa vaina, sí, eso está en el contrato Richard No, no, ¿quién dijo? Chiquita, ¿quién dijo? Esa letra grande, grande Mi gente, bienvenido, vamos a pasarla bien, vamos a tirar bohemio esta noche Después seguimos con el típico, bienvenidos a todos ustedes, saludo Lounge Caballero, para nosotros es un placer tenerlo aquí esta noche En el número uno, los bohemios de los domingos, Richard Francisco La Voz ¡Gracias! La vida me ha cambiado Desde que matizas no adorado He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad A mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí será más fácil Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé Porque te has ido, mi amor Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé ¿Por qué te has ido? Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido todo lo que tú me das Y a mí me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Mi amor Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé Porque te has ido, mi amor Y nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé Porque te has ido El maestro rojo de la rosa Oh, igualmente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Y sigo preguntándome por qué me desperté Porque te has ido, mi amor Y nuevamente te soñé Y sigo cuestionándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te soñé Porque te has ido Y sigo preguntándome Y sigo cuestionándome Porque te has ido de mi corazón Porque te has ido Porque te has ido, mi amor Nuevamente te soñé Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento Te soñé Porque te has ido Eso Eso Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo En la vida Jamás tú volverías Jamás tú volverías Que extrañas mis caricias Y cuando me decías Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Es triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Ande harías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún no estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eras paloma Que con otro volaría En donde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Cuando Fue cuando tú eras mía Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Te conozco bien Te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún no estoy de pie Aún no estoy de pie Vámonos por el país ahora Nos vamos pa' Colombia ahora Hay colombianos esta noche Que bueno Si Si ¿Quién me puede prohibir Que yo mencione tu nombre ¿Quién me puede prohibir Que te sueñe por las noches? ¿Quién me puede prohibir Si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie Que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a decirme que te quiera Y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida Lo mejor que hay en mi vida Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré Aquí estaré para decirte Aquí estaré para decirte que te espero Hasta que muera Y te repito Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién va a prohibir? ¿Quién va a prohibir? ¿Quién va a prohibirme que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir Si no estás no tengo alas ¿Quién me puede prohibir? Que por ti pierda la calma ¿Quién me puede prohibir? Que te regale mi alma ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera Y que tú seas siempre mía? Que haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo Alguien que te quiera ¿A quién estaré para decirte Que te espero hasta que muera? Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¡Oh! 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 La canción La canción El grupo que la grabó aquí La escuchó no del original sino de este servidor Inicia así Uno anda No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue Todo un sueño Una sola mirada te va a estar Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta ahora Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella ofreción De tu corazón, oh mi corazón De mis manos de glorosas arañando Escucho quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en otro ¿Quién abrirá la puerta ahora Para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos de gloriosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi malo mal? Si te digo la verdad, no quiero verme Solo Ayer estuvimos en España, en República Dominicana Vámonos para Dominicana, ahí si hay cantadores buenos Entre ellos está ¿Verdad que sí? ¿Quién mencionó ese caballero allá? Está Watson, Antonio Ríos, Camboya Esteves Feli de Olio Vicente, ya yo me fui hablando con Vicente No, porque eso es salsa, me faltan gente aquí Falta gente, me hace salsa aquí Vamos a empezar Vamos a hacer una De los más viejitos de allá Vámonos con el Yankee allá Fuimos con él Una canción Una canción que más que canción es una realidad Hay pareja esta noche, hay pareja esta noche Que levante la mano los que vinieron con sus parejas Esto más que una canción es un consejo Para aquellas parejas No te rías que esto es serio No te rías Más que una canción es un consejo Para aquellas parejas que quieren prosperar Y ser felices Hay mujeres Atención mujeres Hay mujeres que no quieren dejar pasar Hay mujeres que no quieren dejar pasar Y habemos hombres poco tolerantes también Acá está claro Tiene que haber un equilibrio Cuando el duro es el hombre La mujer es que tiene que llevar el equilibrio Cuando la mujer es la dura El hombre es que tiene que llevar O sea Esta canción dice así Atención mujeres Y hombres Lo nuestro No va a continuar No, no debemos engañar Ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día oí decir Que es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud O con tus celos Yo he visto gente Convivir En el hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor A darse amor y comprensión Y a soportarse Sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo Y descubrir Que un excesivo amor No es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud O con tus celos Yo he visto gente Convivir En el hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse Sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo Y descubrir Que un excesivo amor No es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Yo se lo dije a él ya Por eso es que se ganan la vaina Sí, porque Tú lo dijiste Es que no entienden Es que los hombres somos así Por eso es que hay que comprender Comprender más Y amarse menos Un aplauso para el amor Hablando de amor Hay canciones Que son inspiración Para aquellos hombres Que aman y aman de verdad Que conocieron la mujer así Y hoy Siguen así No Vamos a meter al medio La conocieron así Así Y ahora están Pero el amor es lindo Cuando uno se enamora Pierde los estribos Uno ya no está viendo Lo físico Lo físico uno lo ve Al principio Porque hay un tabú Con eso Con la atención chicas Atención Las mujeres creen Que cuando dicen Tú me gustas Están asumiendo Un compromiso Y las mujeres Les gusta un hombre Como a nosotros Los hombres que nos gusta Una mujer Pero eso no quiere decir Que yo estoy enamorado De ti Porque yo te diga Tú me gustas ¿Entiendes? A las mujeres Tienen un tabú Con eso Uno le pregunta A una mujer Yo te gusto Y dicen Como que si ella Le dice que sí Tienen que irse Por ahí mismo Para unos moteles Que hay ahí En Santiago En la En la Duarte Ah pues tú sabes Ah pues tú sabes Y ella se ríe Al que le sirva Que se lo ponga Hay hombres Que se sienten Orgullosos De tener La mujer Que tienen Y esta canción Va dedicada Para esas mujeres De parte de sus hombres Dice así Que levanten la mano Los hombres Que van a dedicar Esta canción A su pareja Los hombres Los hombres Que se sienten Orgullosos De tomar la decisión Un día Y decir Esa es la que quiero Para mí Que lindo Dice así La mujer La mujer Y a mí me gusta Tiene alguna Celulitis Que me encanta Toma vino Ríe mucho Y se emborracha Su objetivo Principal Es ser Feliz La mujer La mujer Y a mí Me gusta Es amante De la playa Y la montaña Le emociona La canción Que llega al alma Es el verdadero Ejemplo De vivir Esa es la palabra Espérate Esa es la palabra Más bonita Que puede decir Una mujer La voy a repetir Para que ustedes Lo digan Las damas Nada más Y los maridos Y los novios Miren la cara De esa mujer Cuando diga esto Dice así Y hace el amor Diablo Como que el mundo Se acaba mañana Y está orgullosa De sus años Vuelve de nuevo De sus heridas Ya no le importa El que dirán De los demás Pues para ella Los demás Son los demás No le interesa Ser perfecta Aunque ella Está perfecta Para mí Muchísimas gracias Esta es trofa Para las mujeres valientes Para esas que aguantan Todo La mujer A mí me gusta Ha sufrido Desengaños Y traiciones Ha pasado Por alguna Depresión Pero ella Pero ella siempre Vuelve a ser Feliz Y hace el amor Con tantas ganas Como que el mundo Se acaba mañana Y está orgullosa Y está orgullosa De sus años De sus heridas De sus ganas Ya no le importa El que dirán De los demás Pues para ella Pues para ella Pues para ella Los demás No le interesa Ser perfecta Aunque ella Está perfecta Para mí Es la mujer Es la mujer Que a mí me gusta Es la mujer Que a mí me gusta Es la mujer Es la mujer Que a mí me gusta Seguimos con esa grande Entonces Seguimos Seguimos Vamos a ver esta Si le gusta Ahora que me llamas Para ver Si ya no estás Ocupando mi alma entera Si te he podido olvidar Dándome una explicación De lo que te pasó De que el amor Se te gastó Y no podías continuar Tú y me deseas Un nuevo amor A mi vida Y qué vida Si a mí la vida Se me fue contigo Si desde que te fuiste Ya no vivo Yo me limito Solo a respirar Amor Y qué vida Pa' qué me dices Cosas sin sentido Tú sabes Si sin ti Solo no vivo Yo me limito Si a mi lado estás Amor He llorado tanto Que hasta la soledad Me ha criticado Sin parar Diciéndome Que vas allá Y tú vuelves Y tú vuelves Pa' decirme Lo que te pasó De que el amor Se te gastó Y no podías Continuar Y me deseas Y me deseas Un nuevo amor A mi vida Y qué vida Si a mí la vida Se me fue contigo Si desde que te fuiste Ya no vivo Yo me limito Solo a respirar Y qué vida Pa' qué me dices Cosas sin sentido Tú sabes Si sin ti Solo no vivo Yo solo vivo Si a mi lado estás Amor Espero que el tiempo Cure mis heridas Que esta oscuridad Se hará claro Otro día Que llene otro amor Pa' que llene mi vida Y qué vida Y qué vida Si a mí la vida Se me fue contigo Si desde que te fuiste Ya no vivo Yo me limito Solo a respirar Amor Y qué vida Pa' qué me dices Cosas sin sentido Tú sabes Si sin ti Solo no vivo Yo solo vivo Si a mi lado estás Amor Y qué vida Y qué vida Y qué vida ¿Dónde hay YouTube Y dónde hay Instagram? Instagram aquí ¿Y YouTube? ¿Y YouTube? Para mi gente De YouTube YouTube Lugo Lounge Así que ya lo saben Aquí estamos Para nuestra gente De Instagram Muchísimas gracias Por compartir Este momentito Con nosotros Esta canción Es muy profunda Esta canción Es muy profunda Así que El que sienta Aplaudirla El que sienta Sé lo que le dé la gana Que lo haga Con esta canción Que dice así Vamos Rivaldo Tengo ganas Tengo tiempo Y mil canciones Que cantarte Tengo historias Tengo cosas Que contarte Más hoy tengo Tu llegada Y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe Un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas Sin callarte Y qué prefieres Por ejemplo Yo quisiera Si no es mucho Que te quede Dame solo un momento Dame amor Del más cierto No te pido Más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Siente Siente Si estoy sintiendo No te quedes No revises El pasado Que indices Vamos a ver Atención mujeres Esas mujeres Que les encanta Revistarle los teléfonos A los hombres Buscando qué Buscándose un problema Porque lo más grande Señores La ironía De la vida Cuando el hombre Está tranquilo Es como que El diablo Anda suelto Increíble El diablo Anda suelto Y de la nada Aparece una llamada De que Hola Pero muchacha El diablo Tú y yo Tenemos cuatro años Que no hablamos Hoy Tú me llamo No se rían El que se ría Ha pasado por esa Aló No Yo soy un hombre Casado Yo estoy bien Pero muchacha El diablo Tú y yo Tenemos cuatro años Que no hablamos Hoy Tú me llamo Hoy Entonces Esta estrofa Es para aquellas mujeres Escuchen bien La estrofa No te quejes No revises El pasado Que entristece No te niegues Si el amor Te pertenece Ven y siéntate A mi lado Y mira el día Que amanece Rodolfo El aplauso Lo que hay que hacer Chavo Aquellas mujeres Que no les gusta Expresar lo que sienten Esto es para ustedes Estoy duro No respondas callada Mucho menos ahora No me digas Mañana Es que vi que pasabas Me acerqué Porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo ganas Tengo tiempo Y mil canciones Que cantarte Tengo historias Tengo cosas Que contarte Mas hoy tengo Tu llegada Y mi mano Voy a darte Aunque no lo quieran admitir Le estoy llegando Le estoy llegando Aunque no lo quieran Admitir mucho Aquí Esos machos men Que dicen Que no se enamoran Este y un cohete Si Porque que los hombres Esos hombres Que andan así Y que Hasta que un día Encuentran La La tusa El buen dominicano Sabe lo que yo quise decir Hay hombres Hay hombres que no Que no cogen esas Que yo Que yo si Que ellas no Aquellos Aquellos Personas Que nacieron Después de los 90 Después de los 90 Que pasa Aldo Que pasa Aldo 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 Yo tengo 40 años Y tu y yo Estudiamos juntos Aldo Dime Aldo Tú dio La reforma Allá en Santiago Ya ¿Por qué hizo Ese comentario No fue músico Que lo hizo Aldo Que esté en los controles Hoy Va a coger lucha Si Porque hay hombres Que no Atención He atacado He atacado Mucho a los hombres Hoy ¿Qué dice el caballero? Si Eso viene Pero que pasa Que son 12 No puedo tirar Los mejores temas Ahora Porque ahorita No me van a aplaudir Tengo que tirar Los clavos Ahora Para que los tengan Que hoy Obligados Y luego Se ríe Como que Esto es un relajo Atención Esta canción Es muy profunda Muy profunda Voy con los hombres Ahora Porque ya Ha atacado Mucho a los hombres Atención Mujeres A veces Uno Intentando Que la relación Funcione Le piden Las estrellas A uno Y uno No se la consigue Porque imagínate A menos que uno Vaya a Hondipoli Y compre una Pero conseguir Una estrella Es muy difícil Uno trata De hacer Hasta lo imposible Porque una relación Funcione Que levante la mano A los hombres Que se identifican Conmigo Uno trata Y uno trata Y uno trata Y esa mujer Del diablo Nega Y la morena Se ríe Oye esta canción Oye esta canción Te conseguí La luz Del sol A medianoche Y el número Después Del infinito Instale La osa Mayor En tu diadema Y tú Seguías ahí Como si nada Indulcé La guardia El mar Para tu ser De alquiler Cuanto menguante De la luna Y como buen Perdedor Busqué en la cama Las cosas Que el amor No resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí En la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho Respirar Estás a Cientos De kilómetros Y duele Quererte Tanto Fingir Que todo Está perfecto Mientras Duele Gastar La vida Tratando De localizar Lo que hace Tiempo Se perdió Acabé con los Sardines Por tus flores Inventé la Arquimia Contra la Utopía He llegado A confundir Con la Ternura La lástima Con que a veces Me miran Que triste Sucumbir El sufrimiento Patético Es creer Que una mentira Convoque a los Duendes El milagre Que te hayan Despertar Y como dice Que estés tan lejos Durmiendo aquí En la misma cama Como duele Quererte Tanto Fingir Que todo Está perfecto Porque no suele Quererte Tanto Fingir Que todo Está perfecto Mientras duele Que te duele Gastar Gastar La vida Tratando De localizar Lo que hace Tiempo Se perdió Porque no suele Tanta distancia Fingir Fingir Que todo Está perfecto Mientras Sientes Que te duele Verte Tanto Durmiendo aquí En la misma Cama Como duele Y seguimos por ahí Aquellas mujeres Que se hacen Las sordas Sabiendo lo que hay A ti Te estoy hablando A ti A ti La que no escuchas A ti Que con lo que Te sobra Me darías La luz Para encender Los días A ti Que juegas A ganarme Cuando sabes Bien Que lo he perdido Todo A ti Te estoy hablando A ti Aunque te valga Verga Lo que estoy diciendo A ti Te estoy hablando A ti Aunque es perder El tiempo A ti Que te pasó Tan lejos El rigor Del llanto Y la melancolía Si nunca Si nunca dije La verdad Fue porque La verdad Siempre fue Una mentira A ti Te estoy hablando A ti Eso mismo La mala palabra Que yo voy a decir A ti Que te faltó El valor Para pelear Por ti A ti Que te consuelas Con cubrirte De chanel Las huellas De mis besos A ti Ya no te queda Nada A ti Ya no te queda Nada 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 A ti Que por despecho Estás pensando Con los días A ti Que me dejaste Solo Incluso cuando Estabas En mi compañía A ti Ya no te queda Nada A ti Ya no te queda Nada Nada A ti Te estoy hablando A ti Tan sorda Y resignada A ti Que duermes Con orgullo Y te dejas Llevar Por tu rencor Barato A ti Que te gusta Ir de mártir Y repartiendo Culpas Que son Solo Tuyas A ti Te estoy hablando A ti Porque no hay Nadie más Que entienda Lo que digo A ti A ti Que te faltó Tú estás pensando Con los días A ti Que me dejaste Solo Incluso cuando Estabas En mi compañía A ti Ya no te queda Nada Y a mí Me queda Un poco Menos Nada Nada Probeto músico ahora Un clásico Mira yo estamos Voy a parar Espérate que le va a dar los papeles Al baterista Cuando él vio el título de la canción Se asustó Dijo espérate Yo no te di el abrazo Que yo quería darte Esta canción Yo creo que la gran mayoría de ustedes No la han escuchado Yo creo que no Que no la han escuchado esta canción Pero el que la haya escuchado alguna vez La recibe con un aplauso Si la han escuchado Esta canción es nueva Salió Más o menos Qué tiempo tiene que salir esa canción Como Bueno el año pasado creo que salió Tú no sabes Dice así Un adiós Sin razón Unos años Sin valor La conoce La conoce Aplauda Y acos A tus besos Y a tu piel color a miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y hoy tu nombre Se vuelve hiedra Que me arrastra Y entre sus ramas Ella esconde Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas amor Te vas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí En mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Sé que mañana Al despertar Ya no hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas Amor Un aplauso para esta banda Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir ¡Suscríbete! No me estés llantando a mí No voy a esa batería, dice Etena soledad El tiempo danza en la madrugada Y no puedes dormir Si están todas las luces apagadas Ya se fue el tren Y esta calle nunca más Será igual Aprendíte a tener miedo Pero hay que correr el riesgo De levantarse y seguir cayendo No hay nada que perder Cuando ya nada queda en el vaso Y no puedes saber Que fuerte es el poder de un abrazo Ya se fue el tren No hay nada que perder el riesgo De levantarse y seguir cayendo Y yo lo sé Sé que nadie te dijo Para que todos estamos aquí Yo sé la soledad Te da un cierto confort No te deja mirar Etena soledad La gente siempre busca tu consuelo Hay que correr el riesgo Hay que correr el riesgo De levantarse De levantarse De levantarse Y seguir Y seguir Cayendo No hay nada que perder el riesgo Solo hay que correr el riesgo No hay nada que perder el riesgo Señores vamos a tomar Un descansito Viene el DJ Luego seguimos Con el mejor quarteto de YZ Y después sigo yo Así que ya lo saben Pitufo Vete pa' pelando viejo Gracias, nos vemos en breve Vete pa' pelando viejo